Bueno a todos chicos y chicas gracias un día más por estar en el canal y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy venimos chicos la verdad con algo muy pero que muy divertido Algo que encontraba en el canal de Nick Strength and Power Sobre al parecer un pavo que está por ahí dando vueltas por las redes Y que al parecer pues usa Photoshop Si o sea claramente este pavo utiliza Photoshop Vamos a ver por qué Bien este tío se llama Yamar Puch Y si nos fijamos en muchas de sus fotos vamos a ver que este tío es una auténtica besta Pues bien lo curioso de todo esto es que este personaje Yamar Puch Pues se echó una piba ¿no? Y claro pues la piba ha subido fotos con él Y a la chavala pues se le olvidó Photoshopear sus fotos Esta es la foto en sí que utilizaba Nick que por cierto ella lo ha borrado Es que tú te pones a ver esta foto A mí lo primero que se me viene a la cabeza es que le estás siendo infiel O sea para mí es esto este tío es otro pavo Vamos no sé yo si hoy soy el único que nos está viendo pero es que vamos a ver El brazo no coincide eso ya para empezar tú dices pero vamos a ver ¿dónde te has dejado el brazo? Y ya te digo Yamar a mí ya me puedes ir explicando por qué en algunas apareces blanco Y en otra apareces el hermano de Apu Ya os lo digo que para mí la primera impresión que tengo de todo esto es que le está poniendo los cuernos Y aquí es donde podemos ver y donde se ha montado todo el pifostio ¿no? Que claro tú le ves ahí y la chavala se le olvidó poner el Photoshop yo entiendo a Asamar Claro vosotros ponemos en situación imaginaos a este tío conociendo a mujeres ¿no? Es en plan bueno eh sí ¿cómo te llamas? ¿qué tal? ¿todo bien? ¿tal? ¿a qué te dedicas? Oye ¿sabes utilizar Photoshop? Aquí claro aquí se ve que esta conversación que suele tener siempre a priori con las mujeres No se dio no se dio claro entonces empezó a salir con la chavala y aquí pues claro Yo creo que aquí hubo aquí hubo tema eh chavales cuando la chavala subió semejante foto Yo creo que aquí se barajeaba la ruptura eh Tuvimos temita eh con esto Claro Yamar tras la foto esto fue lo que publicó Tal cual chavales tal cual a los stories ahí pa Se le veía súper ofendido Luego vamos a pasar a ver otras fotos como esta que podéis ver en el gimnasio que dices Yamar Aquí también ostras ¿Dónde están los muslos que tú calzas? Los brazos, el hombro Lo raro de esta foto es que no la haya eliminado Está claro que aquí Carlota le dijo vamos a ver Yamar A mí esta foto me gusta Y se queda así Y Yamar estuvo a punto de pedir derechos de imagen Pero al final se calmó y dijo bueno no pasa nada Por una no pasa nada Una y no más Y así fue señores porque ya la siguiente foto podemos ver el brazo de Yamar Como debe ser Con el buen Photoshop ahí incrustado En serio os lo estoy diciendo Es que Yamar es el típico que tú vas a cualquier evento donde sacan fotos ¿no? Y llega claro llega el fotógrafo Oye ponemos una foto tal no sé qué Y claro Yamar ya empieza a ponerse nervioso Y dice oye pero esta foto la vais a subir a la web o algo Claro es una foto la vamos a subir a la web es Yamar A lo que Yamar responde pero sin Photoshop ni nada Claro Yamar sin Photoshop como salga la foto Yamar No 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 yo no salgo en la foto a mí déjame Y esta es la razón por la que no vais a ver a llamar en ninguna fotografía De ningún sitio Excepto la semejante liada que le ha hecho Carlota De verdad gente que es que esto es lo más divertido que he visto en mucho tiempo Ya sabemos que en la industria del fitness hay un montón de gente que hace Photoshop a sus fotos ¿no? En este caso este pavo la verdad se nota claramente Pero claro que te hagan semejante cazada Hombre también puede hacer un buen día ¿no? Un buen día ¿no? De que coja y diga no es que vengo de 15 horas de viaje espera que haga dos o tres comidas Ahora claro no vamos a quitarle todo el mérito a Yamar ya que hombre el chaval se ve que está fuerte ¿vale? O sea lo que son los cortes la definición que trae las venas que trae eso Por mucho Photoshop que tú quieras ponerle lo único que vas a aumentar es el tamaño Pero la verdad que el tío tiene un cuerpo muy currado Así que nada gente esto la verdad que era algo curioso algo divertido que quería traeros No sé a vosotros qué pensaréis dejarlo en los comentarios Y nada que os ha gustado el vídeo ya lo sabéis chavales pegarle un buen like suscribiros al canal Que de verdad os lo digo o sea es que el 70% de personas que ve mis vídeos no está suscrita al canal O sea suscribiros ahí hombre pegarle ahí un buen subidón al canal que se puede de sobra Que yo sé que estáis ahí viendo los vídeos y no estáis suscritos No estáis suscritos cabrón que yo no puedo darle por ti Así que lo dicho dejar ahí la suscripción, el like y nos vemos en el próximo vídeo Estoy fuera ¡Chuy!